El hierro más grande, esa tontura malduta, ya no soporta el alma. Debo mirar salud, hoy no me traigo todo por ti. Sí, mantengo algo, no pierdo las esperanzas, que ya no quieras calor. El hierro más grande, ya no pierdo las esperanzas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.